Muy bien. Estamos listos, digan conmigo, estoy listo. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Los invito a escuchar esta nueva reflexión. Jesús está hablando ante una multitud que posiblemente sobrepase las 5.000 personas. Todos recordamos ese episodio, ese momento, ¿no? Él nunca, Jesús, ha sido tan popular como hasta este momento. Cristo se corrió la voz acerca de sus sanidades, de sus enseñanzas. Entonces, después de todo un día de conferencia, Jesús se da cuenta que la gente tiene hambre. Así que les pregunta a sus discípulos qué podría usar para conseguir comida. Uno de los discípulos, Felipe, le dice que ni juntando los 8 salarios, 8 salarios tendrían el dinero suficiente para que todos comieran al menos un bocado. Otro discípulo, Andrés, le dice, mira, Jesús, no sé si sirve, pero solo hay un muchacho que tiene una vianda, 5 panes y 2 pequeños peces. Jesús toma la vianda del muchacho, ora, y con eso alimenta a toda la multitud. El pasaje más conocido se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. También se puede encontrar en Marcos 6, 30, 44, Lucas 9, 10, 17 y Juan 6, 1, 14. Cada uno de estos relatos proporciona detalles ligeramente diferentes de este milagro. Aquí está el pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Nueva versión internacional. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, se alejó de allí en una barca, en busca de un lugar solitario. Al enterarse de esto, la multitud lo siguió a pie desde las ciudades. Al desembarcar Jesús vio una gran multitud, y compadecido de ellos, sanó a sus enfermos. Al acercarse la noche, se le acercaron los discípulos y le dijeron, Este es un lugar solitario, y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren comida. No es necesario que se vayan, respondió Jesús. Denles ustedes de comer. No tenemos aquí sino cinco panes y dos pescados, contestaron. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Luego tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, dio gracias, y los partió. Luego se los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron, se recogieron doce canastas llenas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar a las mulleres y a los niños. Implica la vianda del pequeño, del adolescente. Después de la cena, la multitud decide acampar para pasar la noche y poder estar al día siguiente con el Señor. Y a la mañana siguiente, el gentío se despierta y siente hambre otra vez, lógicamente. Entonces comienzan a buscar a Jesús reclamando su tique para el desayuno. La gente sigue a Jesús con la expectativa de presenciar sus milagros, como si fuera un mago capaz de satisfacer sus necesidades inmediatas. Una vez más, lo buscan para obtener alimento, ya sea para desayunar o almorzar. Jesús tiene el poder de realizar otro milagro multiplicando los alimentos. Pero su verdadero deseo no es que lo sigan por los prodigios que puede hacer, sino por el mensaje que trae consigo. Él vino a enseñarnos que más allá de nuestras preocupaciones materiales y necesidades físicas, existe un reino espiritual que trasciende este mundo terrenal. Un reino de amor, paz y justicia al que podemos acceder a través de la fe y la comprensión de sus enseñanzas. Jesús nos invita a seguirlo no solo por los milagros que realiza, sino por la verdad y el significado más profundo que trae consigo. Pero a esta altura, Jesús ha cruzado el lago hasta la otra orilla sin decirles nada. Para cuando alcanzan a Jesús, ya están muertos de hambre, no habían desayunado. Se perdieron el desayuno, pero ahora se preparan para el almuerzo. Preguntan dónde se hace la fila para el almuerzo, qué va a multiplicar Jesús hoy. Y Jesús decide cerrar su bufé de tenedor libre. Dice, se acabó la comida gratis, se acabó la olla popular. Y en Juan 6, 26, denuncia algo fuerte. Dice, ciertamente, yo les aseguro que ustedes me buscan no porque hayan visto señales ni quieran aprender, sino porque comieron ayer pan hasta saciarse. Entonces Jesús sabe que esta gente lo está siguiendo por la comida gratis. ¿Realmente ellos desean a Jesús o están interesados en lo que Jesús puede hacer por ellos? Y para probarle que lo que dice es cierto, Jesús cambia el menú para ese almuerzo inesperadamente. Hace un cambio rotundo de menú. Dice, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree nunca más volverá a tener sed. De repente Jesús dice, yo soy lo único que hay hoy en el menú.